Fue un escape bien planeado, una fuga de película que conmocionó a los argentinos, tanto como la de Joaquín El Chapo Guzmán del Penal del Altiplano en México el año pasado. El caso es el primer escándalo político para el nuevo presidente Mauricio Macri. A las dos y media de la madrugada del domingo 27 de diciembre, los hermanos Martín y Cristian Lanata, y otro reo identificado como Víctor Esquilachi, lograron escapar del penal de máxima seguridad general Alvear en la provincia de Buenos Aires. Para hacerlo, se vistieron con uniformes del personal penitenciario, tomaron como rehén a un empleado, emboscaron con una pistola de madera a dos guardias de seguridad para que les abrieran la puerta y se marcharon en un vehículo al barrio de Belgrano, a dos kilómetros de distancia, donde una camioneta ya los esperaba. Salieron sin problema, sin ningún obstáculo, por lo que no se descarta que fueran ayudados por el personal carcelario. Los hermanos Lanata y Esquilachi enfrentaban una condena de cadena perpetua por el homicidio de los empresarios Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Vina, ocurrido en agosto del 2008. El crimen fue vinculado al procesamiento de efedrina, un precursor químico utilizado en la fabricación de drogas sintéticas, pues los Lanata procesaban la sustancia para el cártel de Sinaloa en México, quien la utiliza en la fabricación de metanfetaminas. Los tres prófugos llevaban cuatro días en fuga, cuando a 120 kilómetros al sur de Buenos Aires se encontraron con un retén policial en la carretera. Viajaban en una camioneta y dos de ellos bajaron y le dispararon a quemarropa a dos de los tres agentes que estaban en el lugar para luego escapar una vez más. Mientras tanto, tres involucrados en la fuga han sido detenidos y la búsqueda de los evadidos se centra en la zona sur del cinturón metropolitano de Buenos Aires, en especial en la localidad de Quilmes. La gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, quien acaba de asumir el cargo y forma parte del grupo político del presidente Macri, ordenó la inmediata destitución de todos los mandos principales del sistema penitenciario local. Por su parte, el gobierno federal no descartó que el narco haya financiado la escandalosa fuga y denunció la complicidad del servicio penitenciario bonaerense. Los investigadores coinciden en que el responsable de la evasión de los tres reos es Ibar Esteban Pérez Corradi, de 38 años de edad, presunto autor intelectual del triple homicidio de los empresarios. Pérez Corradi manejaba el millonario tráfico de efedrina hacia México, pero mandó a eliminar a Forza, Ferron y Vina, porque quisieron competirle en el negocio y venderles ellos mismos el precursor químico al cártel del Chapo Guzmán. La ejecución fue típica de la mafia. Primero los autos de las víctimas aparecieron abandonados o incendiados. Seis días después, los cuerpos fueron encontrados en una zanja. Leopoldo Vina tenía cuatro balazos y además le cortaron en vida la oreja derecha. Damián Ferron tenía cinco tiros y a Sebastián Forza lo dejaron para el final y le dieron la mayor cantidad de disparos, siete en total. En diciembre de 2012, la justicia logró condenar a prisión perpetua a los cuatro presuntos autores materiales, los hermanos Martín y Cristian Lanata y los hermanos Víctor y Marcelo Esquilacci. Pero a Pérez Corradi no lo pueden atrapar, a pesar de que lo busca la Interpol, la DEA, la Policía Federal y las Fuerzas de Inteligencia Argentinas. Es un fantasma. Su ubicación simplemente es un misterio. En 2008, después del triple homicidio, Corradi fue detenido por presunto tráfico de oxicodona a Estados Unidos. La DEA lo investigaba desde 2007 y pidió su extradición, pero la petición fue rechazada y el sospechoso quedó en libertad, un beneficio que no le duró demasiado, ya que poco tiempo después volvieron a detenerlo por tráfico de efedrina a través de sus laboratorios de medicamentos. Corradi estuvo dos años detenido con prisión preventiva, pero como la investigación en su contra nunca concluyó, se cumplió el plazo de ley y quedó libre. Apenas en agosto del año pasado, uno de los tres prófugos, Martín Lanata, desató un escándalo cuando al ser entrevistado por un periodista dentro del penal, involucró a Aníbal Fernández, entonces jefe de gabinete de gobierno de la presidenta Cristina Fernández, en el crimen de los tres empresarios. Según Lanata, Fernández era el enlace con dependencias de seguridad para proteger a los traficantes de efedrina e incluso ofreció un pago a los reclusos para evitar posibles señalamientos, pues acababa de ser nombrado candidato kirchnerista a la provincia de Buenos Aires, elección que finalmente perdió ante la hoy gobernadora María Eugenia Vidal. Y es que los sondeos revelaron que parte del electorado dio crédito a la acusación. El escándalo por la fuga de los narcos tiene antecedentes. Todo empezó en 2007, en la campaña que llevó a Cristina Kirchner a la presidencia. Entre los principales donantes para su candidatura aparecía Sebastián Forza, uno de los tres empresarios farmacéuticos ejecutados por los Lanata y los Esquilachi. Y entonces, las primeras planas de los diarios argentinos anunciaron que la campaña de Fernández había sido financiada por el narco.